Tenemos una promoción exclusiva gracias a Bybit, aquí puedes ver que tenemos una landing page especial por Satoshi Factory dentro del propio Exchange de Bybit. Con esta promoción te vas a llevar hasta 60 dólares totalmente gratis y también vas a participar en un sorteo para llevarte un iPhone 14. La verdad es que se han portado muy bien con nuestra comunidad, tenemos aquí la promoción que va desde el día 1 de septiembre hasta final de mes, hasta el próximo día 30. Y para ganar estos 60 dólares debes seguir unos pasos muy sencillos. Paso número 1, debes registrarte con nuestro link de afiliación, lo tienes abajo en la descripción del vídeo. Debe ser nuestro link de afiliación, es obligatorio ya que esta promoción es exclusiva por Bybit y Satoshi Factory. Si no sabes cómo crear una cuenta en Bybit, no te preocupes, puedes venir a nuestro canal de YouTube, aquí en la pestaña esta que tenemos de la lupita, buscas Bybit y te va a aparecer este vídeo el cual te va a explicar paso a paso cómo funciona Bybit con todos los puntos como crear la cuenta, verificarla, realizar un depósito, operar dentro del propio Exchange, retirar, etc. Lo tienes todo de forma súper detallada y además lo tienes ordenado directamente por capítulos. Si bajas aquí a la descripción del vídeo vas a tener todos y cada uno de los capítulos para que vayas a la sección en específico que necesitas despejar tus dudas. Ya con nuestra cuenta creada vamos a recibir el primer cupón de 20 USDT, los cupones van a ser para cubrir las comisiones para operar o también para operar dentro de futuros, pero si tenemos 30 dólares que son completamente retirables. Vamos a pasar directamente al punto 2 que es aquí donde vamos a ganar estos 30 dólares. Para ello debemos tocar el clic del botón participar ahora en el siguiente evento y luego depositar 100 USD en cualquier moneda, puede ser peer-to-peer, puede ser también a través de transferencia bancaria o depósito de criptomonedas. Por realizar este punto número 2 vas a recibir 15 USDT totalmente retirables por esta campaña y 15 USDT retirables por ser afiliado de Satoshi Factory. Para hacer este punto 2 tenemos aquí siguiente evento, simplemente clicamos sobre esta opción, se nos abre esta nueva ventana y aquí tenemos este evento de Impúlsate con Bybit con el cual te vas a llevar estos 15 dólares totalmente retirables y además en la parte inferior también vas a tener un sorteo en el cual el mínimo que te va a tocar van a ser 5 dólares. Por lo tanto, súper interesante. Es aquí donde también te puede tocar el iPhone 14, pero tenemos otros premios de 500 dólares, 100 dólares, 50, 20, 10 y el mínimo que son 5 USDT. Para participar en este evento, muy importante, debemos clicar sobre esta opción de Participar ahora, nos dice éxito, se ha registrado con éxito, comience ahora para obtener recompensas. Esto es muy importante ya que el depósito que debemos hacer de 100 dólares o más debe ser justo después de haber pulsado el botón de registrarse y que nos aparezca esta pantalla en la cual nos indica que está todo realizado con éxito. Ya que si realizamos el depósito previamente habernos registrado, no estaremos participando en esta promoción, muy importante. Hasta este punto tendremos ya 50 dólares, ya que tendremos el bono de 20 USDT y también los 30 dólares retirables. Ahora veremos cómo depositar porque tenemos diferentes opciones, es muy fácil y también está explicado en el vídeo que te hemos comentado anteriormente, pero lo vamos a repasar de forma rápida. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios y también que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales vamos dando soporte y ayudamos a toda la comunidad a despejar cualquier duda que pueda surgir. Tenemos aquí diferentes promociones activas, vamos actualizando esta lista mensualmente y vamos incluyendo nuevas promos y eliminando las que ya han dejado de pagar o están dando cualquier tipo de problema. Te animo a que te pases porque hay un montón de promociones para llevarte muchísimo dinero, criptomonedas, NFTs y un montón de opciones totalmente gratis. Volvemos a las reglas y nos indica lo que estábamos comentando anteriormente, debemos estar asegurados de estar registrados en este evento antes de realizar nuestro primer depósito, ya lo hemos explicado. También nos indica que debemos mantener nuestros fondos durante todo el evento y al menos 10 días en nuestra cuenta. Nos indica también que hacer múltiples cuentas de un mismo IP address no es válido, lo cual significa que si por ejemplo tienes en casa varias personas que quieren registrarse con esta campaña, no lo hagáis todos desde la misma línea de internet ya que va a detectar la misma IP y os va a banear a todos. Seguimos leyendo y nos dice que si hiciste todos los pasos correctamente hasta este punto, ya estarás recibiendo 50 USDT de los cuales 30 son retirables y 20 son cupones para PIS. Y nos dice que recibiremos otro bono de 10 USDT en el centro de recompensas si hacemos trading por un volumen de 500 USD dentro de los primeros 15 días. En este punto ya tendríamos los 60 dólares de los cuales 30 son completamente retirables y los otros 30 son para utilizar dentro del exchange ya sea en futuros o para cubrir las comisiones por ópera. Ya por último en el punto número 5 nos dice que si cumplimos con todas las tareas de manera correcta, una vez terminados los eventos debemos dirigirnos a la sección de mis recompensas en centro de recompensas para reclamar nuestros premios. Tienes aquí abajo también los términos y condiciones. En esta ocasión es necesario verificar el KIC, hay que hacerlo si queremos llevarnos los 60 dólares gratis y también es importante que únicamente es para nuevos usuarios de Bybit. Simplemente debes realizar este depósito. Para ello aquí tenemos la pestaña directamente de depositar ahora, clicamos en esta opción y nos va a llevar directamente a diferentes billeteras. Podemos seleccionar la que nosotros queramos, vamos a hacerlo directamente en Spot, la cuenta que tenemos al contado y lo que vamos a hacer es depositar USDT. Para ello tenemos aquí la pestaña de depósito, vamos a seleccionar la moneda que hemos dicho, USDT y seleccionaremos la red por la cual queremos transaccionar. En este caso, ya que es una de las más económicas, vamos a utilizar BSC, la Binance Smart Chain, que es la BIP20 y aquí tenemos nuestra dirección de billetera para recibir los fondos. Simplemente la copiamos y desde otro exchange o billetera enviamos los fondos. En el caso de que no tengas fondos en otro exchange o billetera, puedes también depositar mediante Trading P2P, Depósito Fiat, esto va a ser mediante transferencia bancaria o también tarjeta de crédito o débito o por otro lado lo que acabamos de hacer, directamente depositar en criptomonedas. Esto ya es opcional y en el vídeo que te hemos comentado anteriormente de todo sobre Bybit, tienes aquí todos los pasos para depositar en diferentes formatos. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así y te ha aportado valor, te animo muchísimo a que te dejes un super like y te suscribas, no te cuesta nada y recientemente hemos visto en las analíticas de YouTube que hay un gran porcentaje de personas que ven los vídeos pero que no están suscritas. No te cuesta nada suscribirte, es algo completamente gratis y a nosotros de verdad que nos ayuda muchísimo. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!